Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros. Soy diputada por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos acudían una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de la redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendríais nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendríais nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer que representa una fuerza nueva, una fuerza joven. Que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles. Que han sufrido, en muchos casos, como vosotros mismos. Y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!